Haces muy mal, en elevar mi canción, en aplastar mi ambición, y sigue así, ya verás. Miro el reloj, es mucho más tarde que ayer, te esperaría otra vez, y no lo haré, no lo haré. ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? Mi turi, nadie, nadie puede cambiarme. Mil campanas suenan en mi corazón, que difícil es pedir perdón. Mi turi, nadie, nadie puede cambiarme. Vete de aquí, no me supiste entender. Yo solo pienso muy bien, es necesario mentir. Qué fácil es atormentarse después, pero sobreviviré. Sé que podré sobreviviré. ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? Mi turi, nadie, nadie, nadie puede cambiarme. Mil campanas suenan en mi corazón, que difícil es pedir perdón. Mi turi, nadie, 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 nadie puede cambiarme. Mil campanas suenan en mi corazón, que difícil es pedir perdón. Mi turi, nadie, 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 nadie puede cambiarme. ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? Mi turi, nadie, nadie, nadie puede cambiarme. ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? ¿Fuiste tú el culpable? ¡Gracias!